El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón, informó que el déficit de la academia es de 60 a 70 millones de pesos, por lo que urge al gobierno debatir la solicitud de incremento del presupuesto para esa academia. Grullón solicitó además la presencia del presidente de la República, Danilo Medina, para la inauguración de la remodelada Facultad de Humanidades. Bueno, estamos, como están los médicos, buscando el espacio para que nos tomen en cuenta. Creo que hemos sensibilizado al gobierno de que la universidad está trabajando fuerte, colaborando con el gobierno y que necesita un mayor presupuesto. Bueno, la Federación Dominicana de Asociaciones de Profesores de la UAS, recuerden, solicitó al Estado reestructurar su propuesta reivindicativa, respondiendo a su pedido de aumento salarial, tras no alcanzar un acuerdo en ese sentido. Recordemos que Gustavo Montalvo, en la oportunidad en que se reunieron, justamente ese día, les dijo que no había presupuesto para hacer ese tipo de incrementos salariales. Gracias.